¡Hola sí, Nicolás! ¡Muy buenos días! Ya estamos a pocas horas que se viva pues este encuentro Perú y Argentina. Los hinchas aquí listos y preparados. Estamos con el Inca Guerrero que está totalmente emocionado y con los hinchas, claro, atrás. Pero no solo aquí, sino por la parte de atrás. Vamos a poncharlos también porque también están bastante alentos por el encuentro el día de hoy. Estamos en Gamarra, Nicolás. Ya se están preparando las tiendas y empiezan a abrir sus puertas para vender camisetas. Empiezan a vender casacas, pantalones, putos completos. Todo un uniforme para alentar a la selección. Vamos a conversar con nuestros hinchas. Señor Inca Guerrero, muy buenos días. ¿Qué le quiere decir a la selección el día de hoy? Simplemente borró y cuenta nueva. No llorar sobre la herencia derramada. Simplemente hay que ser muy optimista. Tú, hincha que me estás viendo, somos los campeones del mundo como hinchada nacional. Así que pon tu corazón el día de hoy para alentar a nuestra selección. ¿Por qué? Porque no está escrito nada. Simplemente damos el siguiente paso. Sabemos que el técnico ha habido errores. Pero de los errores sacamos lo mejor para aprender. Así que por favor. Aprende, de los errores aprende, Nicolás. Y es que hay que resaltar algo muy importante. Somos campeones mundial en que en alentar a nuestra selección. Tenemos un premio ya que nos hemos ganado en el mundial de Rusia. Y hay que resaltarlo. Claro que no somos la hinchada más fuerte de todo el mundo. Pero tú te digas una canción para la selección, por favor. Claro. Quiero cantar un himno con sentimiento. Quiero cantar un himno con libertad. Quiero cantar un himno que sea el nuestro. Porque lo entonaremos en el mundial. Todo el Perú entero está muy contento. Porque el seleccionado saldrá a ganar. Y romperá barrera a muchas cadenas. Porque por fin no hay nada que lo atemas. Ganaremos un himno del Perú. Ganaremos. Con alma y corazón lucharemos. Y con el sí se puede triunfaremos. ¡Adiós Perú! ¡Selección! ¡Te amo! ¡Y hoy vas a ganar! ¡Adiós Perú! Perú, Nicolás. De esta manera entonces los hinchas de Gamarra ya están preparados para el encuentro entre Perú y Argentina. Finalmente nada más, cortito. ¿Cuánto queda Perú el día de hoy? Dos a uno. Dos a uno. Ganamos. Ganamos. De ley tenemos ganado. Uno más, uno más. ¿Cuánto quedamos el día de hoy? Uno a cero. Uno a cero ganamos. Uno a cero. Humildes. Humildemente. Cervito. El día de hoy Perú y Argentina se enfrentan. ¿Cuánto ganamos? Tres a uno. Tres a uno, Nicolás. Tres a uno. A pesar de que sea Argentina. Aunque sea. Van a sacar la garra ahora. Van a estar chiquitos ahí con Chile, pero ahora sí. De todas maneras sale la garra. Muchísimas gracias. Aquí. ¿Cuánto queda Perú el día de hoy? Uno a cero. Uno a cero. Gol de Carrillo. Gol de Carrillo. Ah, Carrillo. A pesar de que ha estado ahí un poquito lento el día de hoy. Hoy día sí titular. Sí, sí. Titular hoy día. Muchísimas gracias, Nicolás. De esta manera y con toda la hinchada, pues el día de hoy vamos a cerrar ese despacho y vamos a seguir recorriendo las calles de La Victoria para ver cómo es que viven en las previas de Perú y Argentina.